Bueno, ahora vamos con un nuevo vídeo. Jueves 21 de noviembre, aquí Carácter Urgente, siguiendo prácticamente el minuto a minuto la declaración ante el juez de Víctor de Aldama, que sorpresa está tirando de la manta. Digo sorpresa porque ya sabéis que a Víctor de Aldama hace ya unas cuantas semanas le tirotearon el coche, que bueno, en términos mafiosos, pues que te tirotean el coche, es una señal de aviso de que no digas nada porque las siguientes balas van a ir a ti, no al vehículo. Por eso los ídolos que piensan, que ya lo comenté incluso en alguna tertulia en Multicanal Radio, que le habían metido en prisión provisional para protegerle, porque si no, me imagino que no es que hubiese terminado muy bien, porque Víctor de Aldama, comisionista en prisión provisional por el fraude de los hidrocarburos, resulta que tenía bastante información y está cantando ante el juez, está ocurriendo en la mañana de hoy. Y bueno, ya están todos los medios de comunicación, por supuesto, informándonos sobre esas declaraciones, sobre lo que está saliendo en este caso de la declaración ante el juez. Y bueno, hay que decir que el resumen es claro. Yo creo que, bueno, pues que a esta hora todo el gobierno no haya dimitido, no se hayan convocado elecciones y no esté todo el mundo detenido, pues demuestra el absoluto corrupto, criminal y nefasto Estado que tenemos, Estado, régimen, partidos o sociedad en general. Y digo sociedad en general, porque evidentemente todo lo que se está publicando es un absoluto escándalo, pero puede que no tenga ningún tipo de consecuencias. Hace tres semanas de la tragedia de la gota fría de Valencia han dejado morir a centrares de personas con la criminal gestión del gobierno de Pedro Sánchez, con Teresa Rivera, absoluta responsable de todo lo que ha ocurrido, y ahí siguen cobrando un pastizal, cobrando un sueldazo y nadie ha dimitido. Y digo lo mismo con el gobierno autonómico de Carlos Mazón por su negligente gestión y su absoluta incompetencia e incapacidad. Es decir, que aquí pueden salir un montón de escándalos del viejo hipartidismo rancio, caduco y corrupto, pero ya sabemos que la sociedad, pues bueno, digamos que termina perdonando todo. Por eso ahí siguen ganando elecciones dos partidos corruptos, dos partidos negligentes, dos partidos incompetentes, dos partidos absolutamente de incapacitados, pero en lo que nos influye, en lo que nos afecta en el día de hoy por parte del Partido Socialista. Este partido corrupto, este partido criminal, cosa que a mí nunca me sorprende. Ya sabéis que el PSOE es el partido con la historia más corrupta de España. Ya sabéis que es el partido con la historia más criminal de España. Es decir, es un partido político, unas siglas que están bañadas de sangre. Por eso yo es uno de los motivos por los cuales rechazo el absoluto régimen del 78, porque permitió la vuelta del Partido Socialista, que como siempre he comentado, se ve que mató y robó poco en la Segunda República y había que darle nuevas oportunidades. Y en esos últimos 40 años han seguido robando a manos llenas y, por cierto, también tienen cadáveres. Son responsables de muchísimas muertes de muchísimos españoles. Sin ir más lejos, nos retrotraemos a las últimas tres semanas en Valencia. Bueno, Aldama confiesa al juez por qué fue al mitin de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez quería conocerme y agradecerme las gestiones. Vaya, así que Pedro Sánchez, sí, mintió ante el juez cuando dijo que no conocía al Dama y que estaba por ahí de casualidad en ese mitin en febrero de 2019, en la precampaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019. ¡Ay, Pedro Sánchez mintiendo al juez! Vaya, no se podía saber. Y resulta que Pedro Sánchez, pues bueno, le dio o dijo una frase muy concreta al Dama. Sé perfectamente lo que estás haciendo y te doy las gracias. Ya sabéis, Aldama, comisionista en prisión provisional por el fraude de los hidrocarburos. Por tanto, primera mentira del Pedro Sánchez, por supuesto, que conocía al Dama, por supuesto, que conocía los negocios de Aldama, por supuesto, que conocía las gestiones de Aldama y, por supuesto, que no estaba en ese mitin de casualidad y, por supuesto, que no y se hicieron la foto de casualidad. Así que Pedro Sánchez mintiendo. Evidentemente, muchos socialistas dirán No, pero esto es una simple declaración ante el juez por parte de Aldama, sí. Pero Aldama es el que sabe todo, es el comisionista, está el informe de la UCO, Pedro Sánchez es el número uno y, por supuesto, que es una declaración absolutamente creíble, absolutamente fiable. De hecho, he leído antes de empezar a grabar este vídeo un tuit muy bueno de Jorge Buxade diciendo que en un país normal todo el gobierno ya habrá dimitido hasta ahora Pedro Sánchez en su casa esperando una citación judicial y elecciones en tres meses. Pero ya sabéis que España no es un país normal porque yo voy mucho más allá. A esta hora todo el gobierno ya estaría detenido y en prisión provisional en un país serio. Francia, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, Argentina incluso ahora con la llegada de Javier Millet en un país serio. Ahora mismo, a esta hora, que estoy grabando este vídeo, 12 y 23 jueves 21 de noviembre hay furgones de la Guardia Civil deteniendo a cada miembro del gobierno. Todo el gobierno, sí, sí. Incluso los nombres que no han salido. Da igual. Y esperando, por supuesto, una citación judicial pero bueno, en prisión provisional, hasta juicio. Y por supuesto, elecciones en tres meses. No hay nada. Y lo más triste es que puede que no haya nada. Lo más triste es que puede que no haya nada. Y eso es un problema. Pero es un problema de la sociedad también. Una sociedad que en líneas generales no exige responsabilidades a su ineficaz, incompetente e inútil poder político. Y así nos va, evidentemente. Pero bueno, llevan 40 años robando a manos llenas 40 años arruinándonos 40 años esquilmándonos a impuestos 40 años dando por culo como no hay consecuencias ni responsabilidades pues ahí siguen. Bueno, más cosas. Aldama, bueno, pues asegura que Pedro Sánchez quería cenar con Delcy Rodríguez cosa que no me sorprende, ya sabéis, Delcy Rodríguez la narcoterrorista que tenía prohibido pisar suelo de la Unión Europea que aterriza en barajas esas 25 versiones de Ábalos se reúne con Ábalos y su gorila Ecolto traía maletas No, no sabemos que hay las maletas por supuesto los lincotes de oro de Venezuela negociados el mes anterior diciembre por parte del propio Aldama y bueno, y le tenían organizado ya un tour de 4 o 5 días a Delcy Rodríguez porque el gobierno pensaba que nunca se vería la luz y nunca nadie sabría que Delcy Rodríguez había estado en Europa lo que pasa es que un vigilante de seguridad contó todo por cierto, vigilante de seguridad que unas semanas después le despidieron bueno, pues Aldama afirmando que Pedro Sánchez quería reunirse con Delcy Rodríguez y cenar con ella no me sorprendería sabéis que el Partido Socialista siempre ha tenido muy buenas relaciones con el narcotráfico y el narcoterrorismo de Venezuela con el Foro de Sao Paulo con el Grupo de Puebla porque al fin y al cabo es todo lo mismo también por cierto un narcotráfico de Brasil que ahora ha vuelto en este caso con Lula y bueno, pues no solamente cenar con Pedro Sánchez también con varios ministros y también por cierto ahí se incluye Dolores Delgado la de Marlas Camaricón por cierto y Begoña Gómez hombre, la cuadrimputada la esposa de Pedro Sánchez la cuadrimputada la Begoña la del tráfico de influencias la de venga dadme una cátedra sin estar licenciada y dadme alumnos ahí para mi máster y hombre voy a aprovecharme que soy mujer de para mis negocios por supuesto que sí ay madre mía pero bueno ya sabéis que Partido Socialista y corrupción son términos sinónimos si es que es lo mismo Partido Socialista o sea tú buscas corrupción en la Real Academia Española de la Lengua primera acepción Partido Socialista y segunda acepción Partido Popular por supuesto y tercera acepción el separatismo catalán y vasco que también de corrupción saben un poco ya está si es que eso es lo que es la corrupción impregnada en este criminal régimen del 78 que lleva 40 años robando a manos llenas y arruinando a todos los españoles bueno Aldama que revela también que Pedro Sánchez impuso en este caso al exministro Ábalos que Coldo fuera su asesor su asesor evidentemente el gorila hay que poner al gorila el gorila que yo que sé yo creo que dice 2 más 2 3 o sea es que tú le ves y no es que no sé a ver seamos serios o sea la inteligencia no es lo que más brilla por supuesto en ese sujeto bueno Aldama también declara que el juez entregó o sea declara al juez que entregó un sobre con 400.000 euros en efectivo a Ábalos lo que hace todo el mundo o sea 400.000 euros en sobre es lo que llevamos todos en la cartera o sea sospecata minuta bueno ¿quién no lleva 400.000 euros en efectivo en la cartera o en un sobre por favor hombre eso lo lleva a todo el mundo evidentemente bueno está afirmando que bueno cobraba comisiones en efectivo y llevaba como digo el dinero al ministerio de transportes ahora es verdad que intentaron cargarse a Ábalos diciendo no hombre Ábalos tampoco era nadie Ábalos era el número 2 de Pedro Santos cuando todo esto ocurría su mano derecha el número 2 bueno Aldama por cierto que sea que hay para todos asegura que pagó 15.000 euros en comisiones a hombre Santos Cerdán otro que le ves y está arguido de milagro bueno número 3 del PSOE en un bar de Ferrar digo lo mismo quien no va con 15.000 euros en efectivo en el bolsillo por favor 15.000 euros eso es pecata minuta bueno evidentemente van a ir saliendo muchísimas más informaciones luego actualizaremos a lo largo de la tarde como había dicho antes haciéndome eco de un tuit de Jorge Buxaré en un país serio pues ya todo el gobierno habrá dimitido hasta ahora Pedro Santos esperaría citación judicial y habría elecciones en próximas fechas ya sabéis que evidentemente yo me creo perfectamente esta declaración tenemos también el informe de la UCO que revela a Pedro Sánchez como el número uno y seamos serios el presidente del gobierno sabe todo lo que ocurre absolutamente todo en cualquier ministerio y y bueno pues pues estas son las informaciones que tenemos evidentemente ya sabéis que bueno entre la corrupción del partido socialista y la inutilidad absoluta del partido popular hay que reconocer que Vox de momento está teniendo bastante suerte estamos teniendo suerte sinceramente que siga así por supuesto yo creo que nos la merecemos bueno no es que Vox se la merece que se la merece España España se merece tener suerte y por tanto se merece un gobierno de Vox un gobierno de los patriotas un gobierno que empieza a defender el bien y acabe con toda esta puta basura que ya está bien ya está bien eso se invita a nosotros a pagar la cuenta de autónomos el trimestral de IRPF el trimestral del IVA todo el mundo hace la declaración de la renta y a pagar impuestos de sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el IVA y a pagar todo venga todo a pagar todo españoles a pagar tropecientos de impuestos para hijo puta de aldama para lávalos para el gordo para el no erguido para el Pedro Sánchez para la cuadrimputada de la esposa por supuesto para pagar en la fiesta todos los ilegales del cayuco y ministerios y asesores y medios de comunicación y sindicatos y chiringuitos a pagar impuestos españoles venga para la sanidad y la educación a tomar por culo ya está bien ya está bien este puto régimen criminal de los cojones de hace 40 años ya está bien madre mía que resucite el único gobernante decente que hemos tenido en 300 años que ayer por cierto se cumplía creo que era 44 o 45 años en su fallecimiento ya está bien que país tenemos de membrillos completamente que vergüenza en fin se viene un gran 2025 hacedme caso yo es verdad que a veces me he equivocado con algunas proyecciones lo reconozco pero en otras se ha acertado bastante se viene un gran 2025 de verdad parece que no porque estamos rodeados de imbéciles ahora hay champiñones en España pero hacedme caso se viene un gran 2025 os lo aseguro hasta luego